¿Qué sucede? ¿No ha encontrado el vestido perfecto? Pues, llevamos diez vestidos. Ah, de acuerdo. Y terminamos con tres. Creo que no sabe exactamente lo que ella está buscando. Yo tomé algunos. No sé si podrían gustarle. Bueno, déjame ver qué tienes. Este me parece fantástico. Cuesta seis mil trescientos. Ah, es un poco caro, pero tal vez podríamos quitar la fuente de champaña. ¿Saben qué? Si ustedes me dicen que lo lleve, entonces queda en ustedes, no en mí. Creo que Kathleen es tan estricta con su presupuesto que aunque le encante ese vestido... Este nunca te lo probaste, pero no dejas de decir que lo odias. Este puede gustarte. No lo sé. Bueno, pero no me gusta la falda. Buscaré una falda. El de mangas largas también es bonito. ¿Ves? ¿Ves a lo que nos enfrentamos a alguien? No, no, no. Lo supe cuando llegó. Es una chica analítica y escudriña cada una de las partes del vestido. No compras un vestido con la cabeza, lo compras con el corazón.